¡Muy buenas mis queridos viajeros! ¿Cómo estáis? Espero que estupendamente y listo para continuar la aventura de hoy. Recordad que habíamos caído por esta... bueno, caído no, bajado por esta cisterna y... ¿esto qué es? El mapa. Oye Nate, hay un mensaje grabado en esta pared. Bueno, ya habíamos caído a esta cisterna... y bueno, es donde hay un montón de columnas con agujeros. Y un mensaje en la pared. Es escritura enociana. La dejaría Drake. ¿Puedes descifrarla? Lo intentaré. ¡Uh! La luna mostrará el camino. ¿La luna? ¿Aquí abajo? ¡Ah! No me pienso quedar aquí hasta que anochezca. Seguro que es una adivinanza. Lo anotaré en el mapa. ¿Escribirás en un mapa de Drake de hace 400 años? ¿Qué? A él le da igual. ¿Pero será? Vamos, por dios, que es una reliquia. Por dios. Mira lo que ha hecho. ¡Ay, Dios mío, que me duele! ¡Uff! Me duele la barriga. Vale, aquí hay una especie de símbolo, supongo. No me acuerdo de esto, me acuerdo de esto. Sí, sí. Que había un agujero que era correcto y tenía que tirar o algo de eso. Vale, pues en el suelo hay una serie de símbolos que lo veo aquí. Tenemos que buscar la luna. Digo yo. Esto no, parece una peruca. Esto es una estrella rara. Buscamos la luna. Esto un triángulo. Este es... No. Es una bicha que se muerde la cola. Y esta es la luna. Vale. Pues este es el que está más cerca de la luna. Aquí hay una especie de palanca. Así que tiramos. No. Será el de Tela. Vale. Pues uno de estos tiene que ser. Tampoco. Parece que no sirve de nada. Vale, pues este es el que queda. ¿Alguna idea? En fin, marcó tres pilares, así que supongo que tendremos que tirar de las tres palancas. A la vez. No pienso meter la mano en ningún agujero. Venga, vamos. Hay que tirar de las palancas a la vez. Un círculo. Esta es la única luna que hay. ¡Ah! ¡Me ha picado! Pues no sé... Parece que no sirve de nada. ¿Qué intentas hacer? Quiero alinear el mapa con los pilares de esta estancia. Alinear el mapa. Vale, 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 vale. Venga, buena idea, Sully. Tú siempre eres el mejor. Me ha viejo más sabio. Vale. Entonces, a ver... Quizá coincidiendo... Perfecto. Vea esa columna. Ahí, ahí, ahí. Elena, tú a la del muro ese de allí. Es que Sully es el mejor. Yo me encargo. Vale, meted la mano y encontrad la palanca. ¿En serio? Creo que tenemos que tirar a la vez. Vale, ¿y si te equivocas? Sí, le tengo cariño a mi brazo. Lo uso mucho. Tú, hazlo. Vale. Por si nos quedamos sin mano. Bueno... Una, dos, tres. Vale, eso ya no suena como los otros. ¿Seguro que es la palanca correcta? Escuchad. ¿Qué os decía? Bien, bien. Impresionante. Vale, vale. ¿A qué venían tantos siglos de secretos? ¿Qué esperaba Isabel que encontrara Drake? No estamos seguros. Tesoros, poco. ¿Qué más? Las riquezas enterradas de una civilización. Pero nunca es tan sencillo, ¿verdad? Poco. Y esos capullos trajeados buscan lo mismo, imagino. Sí. Son hombres de Marlow. Genial. Coge el veneno. Vale. Creo que de esto me acuerdo que teníamos que hacer un puzzle. Para poder pasar por la media. Primero, izquierda o derecha. ¡Ah! De esto me acuerdo. Uff, este era jodido. Que había que componer con la figura o con la sombra de la figura. Algo sobre. Había que hacer una silueta. Ricos. Mirad aquí. Iré a mirar. Sí, 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 sí. Vale. ¿Y por qué no se me aclara esto? ¿Hola? Bueno. Tenemos que hacer la figurita esa que está ahí a la izquierda. Ya lo veis. Pero... Ahora, por lo visto, somos... Tenemos hipermetropía. Un poquito cansada. Entonces esto es... Indiana Jones puro y duro, ¿sabes? Con la figurita hecha. Con el bastón hecha. Lánzame el mechero. Vale. Ya voy. A ver cómo era esto. Vale. 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 Ey. Te he pillado, te he pillado. Espérate... Ese... A... Perfecto. Vale, ¿seguro que es un tesoro lo que buscaban? No estoy seguro, no. Vale, y ahora hay otra puerta. A ver... ¿Qué era? Porque esa ya... Vale, aquí está una lámpara. Tenemos que quitar la otra. Que aquí ya no me acuerdo que... que puzzle había. Extraño. ¿Qué tipo de símbolos son? Nunca he visto nada igual. No lo sé. ¿Es una especie de mecanismo? Vale, este había que poner... Sí, sí, había que poner las... Las ruedas hechas. Hasta entonces estamos atrapados. Vale, y como no, seguimos con... con la vista jodida. Vale, aquí tenemos... El botón gira para la derecha y la cruz para la izquierda. Cruz griega para la izquierda. Botón para la derecha. Y supongo que tenemos que hacer... que choquen los giros. Vale. Pues... Vale, a ver, a ver, a ver... A ver... A ver, si nos ponen por aquí para hacer el mono es por algo. Vale. Y ahora... Ajá, seguimos. Vale, vale, aquí nos revela el misterio. Con esta pantalla se descodifican. Cruz griega para allá y botón para allá. Vale, uno parece una cruz. El otro tiene cuatro círculos. Oye, los mismos símbolos que los mecanismos. Oh, los símbolos parecen estar rotando en direcciones opuestas entre sí. Vale. ¿Qué demonios significa eso? Mira, aquí tenemos una de las cruces griegas. Vale, bueno, pues no lo acabo. Tíralo para abajo. Ahora lo que haré, mira, ahí hay un botón. Míralo. Vale, esta es grande. Pues, al hueco grande, al de aquí. Vale. Por aquí vi otro... Ah, mira, ahí hay otro botón. Vale, pues... Este aquí. Vale, porque supongo que tendremos que ir alternando. Ahí hay otra cruz griega. Exactamente. Ya, ya, ya lo sé mucho. Estoy... Haciendo una prueba. Este era cruz griega, ¿no? Sí. Vale, pues este tiene que ir... No. Vamos a ponerlo aquí. De momento, porque el tamaño no... No es. Va, el chat botón, ¿eh? Botón... Botón... Grande... Grande... Aquí... Bueno... De igual. Voy a atrapar aquí... Aquí está. Que lo había visto antes. Esto es cruz... Oh, botón. Botón... Sí, botón. Eh, pero es que más botones que cruce. Espérate. No creo que funcione. Vale. Vale. Lo ha funcionado. ¿Qué pasa si los símbolos correctos... Quizá estén mal puestos. Algo más sobre la imagen de la pared. Esta... De aquí la vamos a quitar. Izquierda y derecha. Vale. Entonces, esta tiene que ir fuera. Y esta... La ponemos... Aquí. No. Bueno, da igual. Suéltalo. ¡Suelta! Te estoy dando. Vale. Quítalo. Vamos a ponerlo aquí. De momento. Hola. No sé qué le pasa a los controles. Eh... Y este... Vale. Eh... ¿Por qué no lo coge? ¿Será cabrito? ¡Hola! ¿Qué vas? Vale. Aquí va. Cruz grande. ¿Qué es esta? Cógelo. Pon aquí. Cruz grande. Vale. Y ahora ya nos queda el botón grande. Vale. Y ahora sí que sí. Venga. Me ha empujado a Benur. Me ponen al barco. Eso es. Bien. No nos matan a nadie. Fui en el nicho. Y agüita. Todo eso es. ¡Si! ¡Si! Vale, no, no se ve nada, que pensaba que a lo mejor se veía algo ahora desde aquí. Madre, eso sonaba a piernas rotas, salta, se puede coger uno de ahí, quien sabe. Vale, y ahora tiene que quitar la otra lanza. Perfecto. Hey, la primera está abierta. Y viene para allá. ¡Venga! Vale, Nate. ¿Encontró Francis Drake la ciudad perdida que estaba buscando? Creo que no. Parece que solo llegó hasta aquí y luego dio media vuelta y volvió. ¿Y ocultó todas las pruebas de su pequeña excursión? Sí. ¿Te has parado a pensar por qué? Que a lo mejor no quería que lo descubriesen. A mí este sitio me parece como una especie de inmensa advertencia, eso es. Parece un brasero ornamentado. Necesito luz para verlo. A mí me parece un globo terráqueo. Bueno, ahora que me acerco, no. Vale, un proyector. Pero bueno, lo que hay que ver. Dios. Arriba, igual que abajo. Sully, esto es una especie de mapa celeste. Tiene su lógica. Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto como los marineros en el mar. Eso es. ¿Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con unos instantes, sin duda. De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina. Habría que ver al Sully en la marina. ¿No me había pasado a ver el día buscando a la pelingui esa? ¿A quién? Deja, no importa. Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? A ver, sí, pero sería mejor copiarlo, ¿no crees? No, no aconsejaría hacerlo. Eh, chicos, mirad esto. Eso da muchos... Ánimos. Habéis oído. Oh, oh. Eh, ¿qué ocurre? Alejaos de los muros. Más araña. Vete bien la torcha, chico. Bah. Oh, mierda. Son mucho más agresivas. Son mucho más agresivas. Son mucho más agresivas. Son mucho más agresivas. Una luz. ¿Por qué está tanto? No dejes de mover la torcha. Mira. Uy. Venga. Venga, venga. 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 Venga, tú. Abro. Seguidme. Mira donde vengo. Seguid disparando y seguidme. Detrás de ti, chico. Depresa. En marcha. Están por todas partes. Suli sigue disparando. Suli sigue disparando. Sule, seguidme. Vamos, vamos, vamos. Hay que salir de aquí. Podemos escalar para aquí. Rápido. Antes de que se cierre la puerta. Ah, yo cubro con la antorcha. Esa por debajo ya está más. No puede seguir agitando. ¿Qué tal, Elena? ¿Quién ahí? Necesito munición, Suli. ¿Quién, chico? Suli, la necesito ya. Me la tiras ahí, al lado de la araña. No, no, no. Que me cuesten, que me cuesten, que me cuesten, que me cuesten. Vale. Que nos hemos quedado sin cartucho. Rápido. Estoy harto de esas porquerías. ¿Ya las habíais visto? Y pensabais contármelo, ¿no? Mirad esto. Que el mundo no os engañe con su hermosura. Es el sueño de un durmiente. Un espejismo del desierto. La Copa de la Muerte se te colmará. Precioso. Está bien el poema, oye. ¿Todo está en inglés? Sí. Debió de ser Drake. Drake navega miles de kilómetros en busca de esta Atlántida de las Arenas. Y después de llegar tan lejos, lo que encuentra aquí basta para que dé media vuelta, ponga rumbo a casa y oculte todas las pruebas de su vida. Exacto. Pero tú, tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully, a ti te hace caso. Anda, haz que lo deje. Sí, Sully, por favor. Deténme. Pero bueno, se puede saber qué os pasa. Elena, venga, solo estamos de broma. Escucha. Has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella. Sabes dónde está la ciudad. Y Marlow lo desconoce. ¿Por qué no te vale con eso? Cuando el tonto coge la brea, se acaba de la brea y el tonto sigue. Bueno, pues podríamos dejarlo por aquí. Vale. No, 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 deja, déjalo. Vale. No, esto se va a enterrar. No, no, no se va a enterrar. Eso, mete ahí saltito, mete saltito. No veo nada, Sully. ¿Estás bien? Sí. No hay nada que no hay nada que hermano. Yo creo que voy a dejar ya... Ok, corre, corre, que te están dando. Vale. No quería hacer eso pero no sé por qué más. No tengo granada. Sí, hombre, le ha reventado una granada al Line y no le ha gustado. ¿Pero por qué no me dejas darle? ¿Pero por qué no me dejas darle? Ya. ¿Ves más? No hay que salir como sea. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por aquí, Nate. Yo te aupo. ¿Ves? No hay que salir. No hay que salir. No hay que salir. ¿Ves más? ¿Ves más? vamos a subir cuidado chico vale cuidado mando la escalera para abajo vale atención no podría haber hecho antes o cuando hemos bajado desde un principio ay vale me parece que haya nadie así que va a ser el momento perfecto para dejarlo y continuar en el capítulo supongo que será mañana en fin like si os ha gustado el episodio de hoy dislike si no deja comentario suscribiros y nos vemos en el próximo episodio chao